Mascotita, Mascotita, Mascotita Con nosotros es un secreto que nadie se entere Siempre vengo contigo cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos y los hemos escondido Pero solo en mi cama Dios es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Me enloquece Contigo me siento bien Solo yo nada más Ay, papi, Mascotita Mascotita Con nosotros es un secreto que nadie se entere Yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos y los hemos escondido Tú no sabes Yo lo soy Mi cama Dios es el testigo Yo nada más Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Yo no sé Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Claro Tú me hiciste enloquecer Dura Y contigo me siento bien Dura Y nadie nunca lo vas a ver Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Ay, papi No